Concejal de Guadalajara de UGA, María Linor Cruz, participó en la marcha por la defensa de los derechos de la mujer y la no violencia contra la mujer. Concepto de lo que ha sido este evento aquí en Turquía. Es muy importante, Eugenio, que usted me lo presentara. Gracias por esta gran oportunidad. Realmente estamos aquí realizando un plazo. Dicen la soberanía. Estamos de rechazo, de rechazo, de rechazo a la mujer. Además, porque en UGA subimos una situación muy triste, de dolor a Lilia, y nosotros estamos apoyando totalmente a la familia de UGA, aquí están presentes unos familiares de ella, la hermana, la subida, y queremos rechazar relativamente la violencia por la mujer. Nosotros queremos apoyar a las mujeres para que salgan adelante, que puedan triunfar en todos sus proyectos, que puedan atacar adelante a sus familias y rechazar por completo el contrato. Se han presentado varios casos de violencia contra la mujer, el más reciente, el de UGA. A nivel del consejo, ¿qué se ha hecho y la comunidad buqueña qué ha hecho? Nosotros, como conservadoras de la Consejo del Nacional, con ellos, rechazamos rotundamente este hecho ocurrido en días pasos en Guadalajara. Y propusimos realizar en Guadalajara una marcha, una marcha pacífica, socializándonos como mujeres con el tema de UGA. y llegan con un abrazo, no con una borrachera ni un humano o una mujer de género, eso es lo que queremos erradicar, llegan a la casa y encontrar un centro maravilloso de la puerta de la tierra, como son las mujeres, aquí viene la Sama Nacional para que se sientan con la ciudad de Agua Punto.